hola cómo estás te saluda maría marín tu amiga y motivadora y quiero enviarle un caluroso saludo a todas las personas que leen mi columna en el nuevo diario sale los martes en la sección de ellas y mi columna se titula mujer sin límite y es dedicada a la superación personal si tú quieres sentirte más seguro de ti mismo creer en ti pues lee mi columna todos los martes también te invito a que me sigas en las redes sociales únete a mi familia de facebook tengo más de 300.000 amigos y todos los días publico tu dosis diaria de motivación también me puedes seguir en youtube en youtube tengo el empujoncito de maría marín donde he creado unos vídeos especialmente para ti que son motivadores y a la misma vez te inspiran yo le digo que son de un motivación así que si tú quieres superarte que sé que quieres hacerlo porque todos tenemos algo en común tú yo y todo el mundo tiene algo en común y es un ardiente deseo de triunfar y mi propósito es ayudarte a que tú puedas lograr tus objetivos y tus metas así que únete en las redes sociales a mí y no te olvides de visitarme todos los martes en la sección ellas y lee mi columna mujer sin límite